La Plaza de Mercado de Ocaña es una de las más importantes de la región. Hasta acá llegan campesinos y productores de los diferentes municipios para vender sus productos. El comercio se mueve ágilmente durante todo el día. Aquí se ubican cientos de comerciantes trabajadores que se rebuscan el día a día. Panorama que se ve empañado ante tantos hechos de inseguridad. Nosotros hemos estado muy afectados porque el campesino, que es la persona que nos trae a hacer el mercadito, esta gente supongo que es de origen venezolana, los atracan. Por mediante engaños los ven afectados ellos y nos ven afectados a nosotros y a toda la comunidad. Los comerciantes ya no madrugan tanto para abrir sus negocios y tampoco se quedan hasta tarde como antes lo hacían. Pues le da miedo ser víctima de delincuentes que aprovechan esas horas para robar. Esto, ya esto no puede no madrugar a abrir los negocios ni nada. Y en la tarde pues estamos optando por cerrar temprano, por la misma inseguridad que hay. Nosotros antes aburríamos a las cinco y media, ahora ya no podemos aburrir. Ya más, nos quedamos hasta las seis, siete de la noche. Ya esto tipo cuatro de la tarde ya nos toca cerrar. Sí, y teniendo el temor de que Dios no quiera, esta gente de pronto hasta nos afecta a nosotros también directamente. El mercado está sitiado de consumidores de alucinógenos y personas extrañas que no son de la ciudad y que viven cometiendo actos delictivos sin que nadie los detenga. Todos los días lo encontramos lleno en la mañana y en la tarde. Ustedes madrugan a trabajar, se sienten de pronto inseguros. Imagínense aquí, esto es una bomba de tiempo. En los alrededores del mercado público existe el barrio San José, donde la comunidad en los últimos años ha tenido que lidiar con problemas de drogadicción, desórdenes en las afueras de las casas del enocinio y ladrones. El barrio San José, pues yo prácticamente aquí en el barrio me crié, tengo como 48 años de estar viviendo aquí en el barrio y el barrio es un barrio que era muy sano y un barrio que de gente, los vecinos y la comunidad somos unidos y todos estamos juntos. Y lo que pasa es que hace ya como, hace tres años para acá eso, los acabaron con el pueblo y mucha inseguridad. Aquí no se habían visto, no se habían visto tantos atracos como se están viendo ahora. Ya la gente, la gente ya le da miedo madrugar y todo y otra cosa que, que llaman, llamamos un carro o algo y ya no les gusta venir por acá porque se sienten como peligrosos prácticamente porque me da cuenta lo que pasó el 8. Comunidad espera medidas contundentes por parte de las autoridades para eliminar el foco de inseguridad que se ha convertido en mercado público.